Aprender a estar solo es todo un reto. La soledad en realidad es más un sentimiento interno, pero nos puede aparecer en cualquier momento. Incluso cuando estamos rodeados de personas, nos sentimos como abandonados. En verdad, la soledad es sentirse rechazado, de no ser merecedor del amor del otro. Lo que nos genera miedo es más fuerte cuando más cerca estamos de un vínculo afectivo. Es por eso que ponemos distancia emocional con los demás. Igualmente, le tenemos tanto miedo a la soledad que muchas veces nos aferramos a alguien por miedo a quedarnos solos. Hola, bienvenidos a Vida Universo Mente. Soy Robinson Arevalo, sanador holístico, físico, emocional y espiritual. Te invito a que te suscribas a este canal. Es gratis, no te cuesta nada. Que le des me gusta a este video, que compartas, coméntalo aquí abajo también. Te agradezco por eso. La verdad en el fondo es que aprendemos a estar solos durante nuestra infancia. La seguridad que nos da sentir a la mamá y papá siempre al lado nos permite explorar el mundo. Y nos permite también tolerar los momentos en los que están ausentes. Cuando somos niños, tenemos la seguridad de que los padres están disponibles aún estando ausentes. Nos sentimos capaces y seguros de relacionarnos con otros niños, de explorar e investigar el entorno que nos rodea. Tolerar la soledad reside en la seguridad que hay alguien acompañándonos. La verdad de todo esto es que sí, somos capaces de estar solos, de conectar y de sentirnos en bienestar. Por lo que somos capaces de conectarnos con los demás desde la aceptación de la soledad, desde la aceptación de quienes somos, de nuestros miedos y nuestras fortalezas. Podemos relacionarnos de una forma real y completa con los demás. ¿Cómo podemos aprender a estar solos? Lo más importante que podemos remarcar es permitirnos sentir las emociones. La soledad debe ser concebida para descubrirse a sí mismo, para renacer y evaluar ciertos aspectos de nuestra vida que se pueden fortalecer. Cuando tenemos miedo a conectar con nosotros mismos y con algunas emociones que nos asustan sentir, como la tristeza, añoranza, vacío, y no sabemos cómo cubrir esos momentos, pensando que otra persona los cubrirá, pero en realidad lo que debemos hacer en esos momentos es elegir vivirla y ver la soledad como una experiencia maravillosa para conocernos y encontrar esas virtudes que tenemos y que jamás creímos poseer. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues muy fácil. Debemos permitirnos ser creativos. Lo primero que debemos tener en cuenta es no volver a suplicar más por amor. Normalmente permitirnos o permitimos el maltrato psicológico y nos conformamos con pequeños detalles por temor al abandono, a no imaginar la vida sin esa otra persona. Cuando nos demostramos que somos capaces de sostener la soledad y conectar consigo mismo, conectamos también con nuestros recursos, fortalezas, limitaciones e ilusiones que nos permitirán avanzar en la vida de una forma creativa. Pero, solo en el momento en que nos vemos forzados a vivir una época que no es otra, sino la de estar solos, comprendemos que fuimos caprichosos y que lo que no hicimos o que hicimos fue una tontería. Porque cuando de verdad se quiere, no hay que mendigar tiempo, palabras, abrazos, llamadas o atención. Otra cosa importante que debemos hacer es conectarnos con la vida cuando terminamos una relación nos empuja a conectarnos con otras personas, con amigos que no veíamos hace largo tiempo o con familiares a los que les debamos mil excusas para no llegar al encuentro. Ese nuevo compartir nos impulsa a estar en otros lugares, en otros ambientes y paisajes que nos llenan de nuevas sensaciones. Aprende a relacionarte con la soledad y a ser más libre. El miedo a la soledad nos puede llevar a establecer relaciones dependientes. Nos puede llevar también a desconectarnos de nosotros mismos, a tomar demasiada distancia de nuestras emociones, nuestras limitaciones y nuestros recursos. En definitiva, a vivir desconectados de quienes somos y también de los demás. Por el contrario, abrazar la soledad, asumirla como una parte de nosotros y de nuestra vida, nos llevará a conectar con nuestro interior, a conocernos y potenciará nuestros recursos, nuestra creatividad y nuestra capacidad de relacionarnos con los demás de una forma libre. Tendemos a ser muy duros con nosotros mismos, a hacernos daño, a victimizarnos y antes que sucedan las cosas, imaginamos un panorama que en la mayoría de los casos es poco alentador. Estar con uno mismo en silencio también puede volverse una experiencia sumamente agradable, enriquecedora. Es estar en compañía de sí mismo, comprendiéndose y conociéndose cada vez un poco más. La soledad nos ayuda a descubrir recursos que no vemos cuando estamos mirando todo el tiempo hacia afuera. Es así como la persona puede poner en perspectiva sus miedos, sus apegos y todas las ideas o construcciones mentales que tanto daño le generan. En lugar de luchar contra la soledad, es más recomendable saber encontrar el placer, el sentido de esta, aprender a disfrutar de uno mismo y a equilibrar las demandas en relación a la compañía o la presencia constante de un otro. La soledad es buena, compañera. Es un estado perfecto para afrontar los miedos, definir los sinceros anhelos, buscar un objetivo trascendente, encontrar la fortaleza que hay en nosotros y que seguramente desconocemos. Identificar nuestros gustos y disgustos, planear el camino y tomar las riendas para transformar. Saber estar solos es darse cuenta de que en realidad tu mejor compañía eres tú mismo y que gracias a ello conectas con tu ser, confías en tus posibilidades y notas que eres capaz de andar por la vida solo. Gracias por estar en sintonía de vida universamente. Soy Robinson Arevalo, solo te pido que te suscribas a este canal, que le des un me gusta a este video, que lo compartas y que además coméntalo aquí abajo. Hasta la próxima vez y a no sentirte más solo. Conecta contigo mismo y toma toda la fuerza del universo para ti. Chao.